Vamos a ver, el problema de, ah es que no me entero el primer día, me cago y ya no me entero, ya le cojo miedo y ya la he cagado con la asignatura y ya la llevo arrastrando dos años, al final suspendo, saco baja nota, no, eso no es una opción, para la gente que viene a la cadena de un cero, el miedo no es una opción el, ah es que no me voy a salir, ah es que es muy difícil, ah es que no me entero, tu cojo al maestro, que el maestro es maestro, coloco el puñal y le dices, no me entero, explícamelo y punto, se lo explica, te entera, déjala me enterado, si me entero la maestra, venga, siguiente, y ya chato, y lo preguntaste ya que no, 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 es que explica muy mal, no, explica bien que yo voy a ir a ir a ir a todos los leyes no me entero yo, pues te raya, pues para, un momento, ¿y esto por qué? ya está, un momento, si la mitad de la gente nos está enterando, estoy igual que tú, el problema es que no es enterar y nadie levanta la mano a mí me pasa con lo mismo, pero yo ahora hay que preguntar, yo también mi gente hay que preguntar, vamos a ver, si no me callen todo ahora, a ver si lo dibujo bien tú, tú tienes, eso, pero no me sale, ahora haces las verticales, tú tienes, un, un espacio en tres dimensiones, y el problema es que el papel tiene dos dimensiones ¿Cómo pa´s haces una otra? ¿Esto no te sale? Ah, no, estaba en el plazo. ¿Eso es lo que no está? Pues ya está salido. No se toquí. Venga, se loco. ¿Tiene el regalo? ¿Tiene el regalo? Vale. A por el pan primero. Bueno, vamos allá. Ok, vamos a ver. Dos verticales, tumbaica esta. Y los volados importantes son dos tumbas así. Que es la única manera de dar cierta sensación de profundidad. Tampoco es una maravilla, pero... A ver, una así. A ver, otra así. Haz tumbado. No, terminalo, terminalo. Ya lo he hecho yo, pero... Se me sale igual a esto. Puto culo, pero bueno... La siguiente es la mejor. No te lo he hecho. No te lo hice yo, hijo. No te lo hice yo. La te hago otro. No. Ojalá que a la siguiente lo hacen mejor. La siguiente mejor hasta que ya... Ya acabas de medirlo. Pero es que intenta dibujarlo. Yo creo que no lo veis. Es un plano así. Y otro plano así. ¿Cómo lo dibujaría yo? A ver, lo daría así, lo miraría así. Imagínate la... Como en las películas cuando el malo se va a hacer algo. Pues igual, pero tenéis que mirar ahí del lado. Luego os ha dibujado maravilla la tecnología. A este le llaman PH. ¿Plan horizontal? No. Esto es lo del shampoo. Y luego os lo ha dibujado para que lo veáis. Os lo ha dibujado, visto de lado. Ese es el que me entero yo. Es el que me entero yo. Ha mirado esto desde aquí. O sea, ha puesto esto y esto. Y aquí se ha movido. Y luego ha puesto dos líneas. Ahí está. Ya fue todo. Primera bicestría. Bicestría es lo que dijo Pérez López Grupo de la Siga. Bicestría. Y ya dejaron un nombre. Bicestría. No, no. Primer bicestría. Sí, bicestría. El primer bicestría. Son dos bicestría. Este es el tercer bicestría y el cuarto bicestría. ¿Hay cuatro? Aquí viene el cuatro en el tibú. Sí. Con el dos. Ah, que baja. Luego ha puesto aquí. Un dibujito. Ya ha puesto aquí. Esto es el primer cuadrante. Esto es el segundo cuadrante. Cuatro patos. Este es el cuadrante. Cuatro cuadrantes. Sí, eso sí. Bueno. Y luego ha dividido esto en... ¿Cómo la llamamos? ¿El qué? La llamamos primer obstante. 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 No somos obstante. Obstante uno. Primero obstante. Segundo obstante. Porque divide al plano en dos. ¿Vale? Vale. Antiguamente había herramientas que llevábamos a los barcos para ver, caballos. Obstante uno está la estrella porque tienes que ir para allá. Muy bien. El caso es que... Así se perdió los dos barcos. Lo único que tienes que saber para hacer esto cuando digo lo único es lo único es que el plano vertical el plano resulta también. Ahí está. Se mueve para arriba. Eso sí lo sabemos todos, ¿no? No, no, no. Arriba. No. Bueno. A ver. Para el paralelo con el plano vertical. A ver. Para el paralelo con firma. Con cositas raras. Con cositas raras, tú lo mueves así. Claro. Para abajo. Como es que en una mesa, nunca había tenido una mesa de esas. Cuatro. Es así como la de pipa. Claro. Pues tú lo mismo, una presa del post, tu plega esta aquí. Y yo sabiendo eso, ya sé todo lo que necesito saber. Yo necesito saber más nada. Entonces, se ha puesto aquí a poner un punto. Vale. Eso sí ya lo entendí yo todo. ¿Ahí? Entonces, ¿qué es lo que no entiendo? Yo lo que no entiendo ahora es dibujar el punto. A ver. Yo lo que no entiendo, vamos a ver. El punto más o menos todo lo dibujo y todo. Yo lo que no entiendo es hacer ese dibujo, el poner el rojo. ¿Qué dibujo? Este y el de oso ya... ¿Cómo el de oso? El de oso ya rube la roja. Le hice así igualmente. ¿El de oso qué? El que ahora le tienes a caer y dos más y dos más. Mira, pasa. Vale. No, no, no. Voy a hacer un punto. Luego hacemos más puntos. Vale. ¿Este punto, por ejemplo? No. No, lo tienes que poner ahí en medio. Ahí. Ahí. Y ahora hasta acá. Vamos a ver. ¿Pertipicula papá? Tú te pones. Tú imagínate que tiene un dron. Y está alrededor del punto. Y quieres saber... Imagínate que es una mierda paja. Y quieres saber quién le va a caer la cabeza. Y una manifestación abajo para saber quién le cae la cabeza te pones en cima y miras por abajo. ¿Pertipicula? ¿Pero esto cae aquí? Es geografía. Sí. Está bien, porque lo dejó. Vamos a ver. ¿Pues eso se le llama? ¿Cómo se le llama? Cata. Ah, vale. No, no, perdón. Alejamiento. No, no, alejamiento. Cota es esto. Esto es alejamiento. Lo de abajo es alejamiento. Lo de arriba es cota. Y ahora, si yo me pongo con el dron aquí y miro para acá y miro para acá aquí Esto es una bala. Me meto yo una bala para siempre. Esto es la cota. Esto es la cota. Se lo escucha primero en el ojo al compañero y le he hecho para abajo. ¿Cómo digo yo eso? Si yo tengo un plan. Yo tengo un papel. Pues entonces yo te cojo. A esto le llamo y yo creo yo Lo llamo línea tierna. A esto le llamo A prima. Ahí. Ahí. A ti voy a probar la prima de los hermanos que le arriba la madre. José, ¿cómo se llama eso? Y la de arriba aquí pone la mayúscula. ¿Cómo se llama eso? Arriba, el punto principal. La app esa que hace es una foto y te lo convierte a la tele. Cam Scanner. Entonces, si yo hago aquí así, este lo vemos claro. Este es A prima. Me cae aquí. Y ahora la otra parte del punto lo hago así. A ver, me cae aquí. Un punto. Ahora lo que te liaste es dos colos, hace punto. ¿Y en qué cuadrante está cada uno? No, no. Yo lo que me lié es, mira, pasa ahí la foto que tiene que haber. Lo he visto yo. Pasa que tiene que haber uno que parte. Esto es la maestra en ocho, pero en cuatro dimensiones. Ahí, eso es lo que te acabo de explicar yo. No, pero parte o no, eso es lo que... Ah, ¿te dibujo? Sí, ya se lo me entero yo. Vale. Si, me quedo flipando o se lo vea la niña. Gracias. Gracias. Gracias.